¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un de más al canal, bienvenidos a Grass of Card Chicos, el gran día ha llegado, somos más de 5.000 en el canal Y os traigo lo prometido, abertura de máquinas legendarias con todas las gemas que tengo Dejadme un gigantesco like chicos Vamos a comenzar a ver máquinas legendarias, no tengo ninguna preferencia Me da igual lo que me salga, prácticamente voy a disfrutar chicos A que vosotros también veáis Si no habéis visto antes como se abre una máquina legendaria Bueno, vamos a comenzar chicos, me da igual lo que me salga Por pedir, pido que me salga alguna que no tenga, como puede ser No sé, vamos a ver, que legendarias nos pueden salir chicos La ambulancia que la tuvimos que dar para fusionar un coche chicos No tenemos ahora mismo ninguna, esta podría salir El barco no quiero que me salga, la tengo maximizada Coche de velocidad igual, este no podemos El tanque también está maximizado Bueno, el camión monstruo también El submarino también Ojo, la mototrail no, gracias señor Bueno, el avión también maximizado Bueno, entonces lo que nos podría salir así nuevo sería esta máquina del tiempo Que todavía ni he probado El objetivo chicos va a estar en abrir esa máquina del tiempo Que me gustaría tener Y nada, vamos a comenzar chicos Dejar vuestro like, de verdad eh Vamos a empezar Tenemos 1500 gemas eh 15 máquinas legendarias chicos Que se dice pronto, ahí está Primera bola legendaria Ojo, pintura élite desbloqueada Me han dado una pintura, luego la veremos De élite y es Ojo, empezamos bien Mototrail Que ahora sí que sí, la tenemos maximizada 80 gemas Y que no te extrañe que subamos un nivel Si empiezan a salir máquinas legendarias Subimos incluso dos Mira va Le damos Segunda máquina legendaria chicos Madre mía Tenía muchísimas ganas de hacer esta apertura Porque ya tenía por ahí un vídeo Bueno Puedes seleccionar esta pintura Parece ser que nos van a dar Una pintura por cada máquina legendaria Que abramos chicos Nuevo dato que no sabía Ya lo sabéis vosotros también Cada vez que abráis una máquina legendaria De momento Uff Me ha salido Buah Pues empezamos bien eh chicos Venga esa máquina del tiempo que no teníamos Perfecto No sé si la probaré Al final del vídeo o en otro Supongo en otro vídeo Y nada, venga con la tercera Ya sabéis En teoría de momento Me están dando una pintura Por cada máquina legendaria No hace falta ni comprarla En la tienda chicos Con las gemas que tengáis Bueno me han dado la bandera Que veis en pantalla Y venga la tercera Bola legendaria Ambulancia Bueno De momento Las tres que quería No sé que está pasando Subimos de nivel Nivel 86 Chicos Otra pintura Esta parece estar Un poco más chula Cinco gemas Que bueno Me sirven de poco Y nada Vamos a ver que power up Se ha mejorado No lo sé Bueno me han dado una pintura Es lo único Y nada Vamos a ver Vamos a por más Máquinas Me ha salido La moto trail Que ahora sí que sí La tenemos maximizada La máquina del tiempo Que hasta ahora Ni la habíamos visto pasar Por el canal Y esa ambulancia Que habíamos dado Y que bueno Ahora tenemos Y vamos a ver Que sale ahora No sé si Queríamos alguna otra Creo que las teníamos Todas Las demás Maximizadas Me da la pintura De la bandera De Brasil Bueno Esto tiene pinta Nos vamos a hacer Bueno bueno Ambulancia otra vez No chicos Y vamos a subir de nivel Otro más Mínimo Tendríamos que abrir Tres más Que no tuviésemos Maximizadas Vamos a abrir 100 gemas Vamos a ver Cual es Uff La máquina del tiempo Bueno pues Tiene pinta Chicos Tiene mucha pinta De que Bueno Nada más Que nos van a salir Cosas que no tengamos Así que cuando Ya las tengamos Todas No sé realmente Que pasará Si me dejarán Abrir más máquinas Creo que no me van a dejar Abrir Máquinas cuando las tengamos Todas Maximizadas Así que bueno Abrir todas Las que podamos La bandera de Polonia Si no Me equivoco Y ahora Ambulancia o máquina Máquina otra vez Que la tenemos Maximizada Chicos No la teníamos Y ahora está Maximizada Bueno 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 Nivel 87 Esto se está yendo De De las manos Se nos mejora El power up Del lanzallamas Al nivel 7 Más 5 gemas 3 segundos más De duración Y nada Solo quedaría Bueno Vamos a ver Bueno 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 Está todo Maximizado Falta Nos va a salir La ambulancia Chicos Y después A ver Que pasa Bueno pues Con las gemas Restantes Si no me dejan Abrir más máquinas He tenido Una idea Y es que por ejemplo Este coche cuesta 300 gemas 300 gemitas Y lo único Que podemos hacer En vez de comprarlo Por 300 gemas En la próxima Actualización Abrir máquinas Legendarias Y como si o si Te salen Las que bueno No tienes O te falta por maximizar En vez de gastarme 300 gemas Ahora Las gasto El mes que viene Con la Actualización Que incluirá Este coche De cuerda En las máquinas Y lo abro Tres veces Y ya Me gasto 300 Por tenerlo Y maximizado En cambio Si me gasto 300 ahora Lo tendríamos Si pero no maximizado Tendríamos que gastarme 200 gemas Más 500 Para tenerlo maximizado Bueno de todas maneras Chicos Dejadme en los comentarios Y con las Gemas sobrantes Si realmente Si queréis que compre Con 300 gemas Ese coche de cuerda O no Vamos a ver Que pinturita Me dan ahora Vamos a ver Puedes seleccionar Esta pintura En el menú tal La banderita Y ambulancia Si no recuerdo mal Ambulancia Chicos Ahora si que si Están todas Maximizadas Y bueno Me sobran 800 gemas Chicos Que hacemos ahora No me dejan Comprar máquinas Máquina legendaria No disponible Ya has maximizado Todos los coches Legendarios Pronto Podrás disfrutar De más coches Legendarios En nuevas actualizaciones Pues no me dejan Chicos Que hacemos ahora Compramos No compramos No se que hacer Este todavía Me queda para 120 Tengo 42 Nada más Chicos Dios de mi vida Pues No se si comprarlo O esperarme A la próxima Actualización Chicos Y si lo compro Ahora 300 gemas Y abriría Dos máquinas Más Y lo tendríamos Al máximo Chicos Me quedaría Con 300 gemas Y como voy a Seguir abriendo Máquinas Y la próxima Actualización Me daría Para Bueno Venga Vamos a comprarlo ¿Por qué no? Ya compramos El coche De cuerda Chicos Al pelo caramelo Y bueno Ahora si Supongo Ahora si Me deja Seguir abriendo Máquinas Chicos Esto no acababa Tan fácil Bueno Vamos a abrirlo Dos veces más Que es Las dos veces Que necesitamos Para tener El coche De cuerda Maximizado Bueno Y esta pintura De elite Desbloqueada Chicos ¿Qué coche será? No lo sé Anda Es el coche De cuerda Y vamos a subir Otro nivel Más No me lo creo Nivel 88 Tres niveles Wow El El cañón riel Que lo noto Un poco cambiado Chicos Un segundo más De tiempo de rayo Nivel 7 Y bueno Última máquina Ahora si Esta si que si Chicos No va a haber Más máquinas Que abrir Legendarias Hasta la próxima Actualización Buas Menuda sacada De gemas Eh Otra pintura De elite Chicos No hace falta Comprarla Con que me abráis Una máquina Legendaria Os va saliendo Y nada Coche de cuerda Maximizado Chicos Aquí está Nos quedamos A otra Legendaria De subir Del nivel 88 Al 89 Pero no me voy A quejar Nos quedamos Con 300 17 gemas Nos sobran Y todo Chicos Hemos comprado El nuevo coche Lo hemos maximizado Hemos hecho De todo Dejar abajo 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 En los comentarios Si os ha gustado El vídeo Chicos Dejadme un grandísimo Like Que me lo he currado Mucho En guardar Tantas gemas En tener Ahora Todo esto Mirad Hemos vaciado Las máquinas De legendarias No queda Ninguna Y nada Hasta aquí Chicos Espero Que os haya gustado Mucho el vídeo Agradeceros a todos Ya sabéis Que esto lo hago En especial 5000 Somos ya 5000 Quiero daros Las gracias A todos Los que Bueno Estéis viendo El vídeo Me hayáis Acompañado Desde hace ya Mucho tiempo Llevéis Viéndome Los nuevos También Gracias A todos A todos Espero que sigamos Creciendo Que este canal Vaya a más Que Crash of Cards Cada vez Sea más grande Muchas gracias De verdad Chicos Y nos vemos En el próximo vídeo